Samsung S7, con un buen golpe en la tapa trasera. Vamos a comprobar si carga. Parece que no. Procedemos a desmontar el dispositivo y retirar todas las chapas. Utilizamos un alicate de corte para cortar las chapas del medio. No, 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 no. Conectamos la fuente de laboratorio y pulsamos el botón de encendido. Observamos un consumo de 52 mA en la parte superior de la placa base. Utilizamos una herramienta de plástico para identificar el componente. Nunca hay que utilizar una pinza metálica. Este circuito integrado se calienta. Vamos a buscarlo en Google. Como podemos observar, es el Power IC o el controlador de energía. En Google lo puedes encontrar con diferentes nombres. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Aquí tenemos un Samsung S6. Le conectamos el cargador para ver si carga o no. El dispositivo no carga. Para levantar la tapa trasera utilizamos una carta de plástico y limpia contactos. El dispositivo no carga. El del dispositivo no carga. El dejo del descoberto. El dejo del ajo. El del lado dejo. El dejo dejo. Conectamos el cable de prueba a la fuente y encendemos el dispositivo. Conectamos el cable de prueba a la fuente. Se me ha olvidado encender la e-Power. Utilizando una pinza tocamos los dos contactos para arrancar el teléfono. Parece que el Galaxy S6 se enciende, pero no da imagen. Voy a intentar dejar el dispositivo que entre en el modo ahorro de energía. Podemos observar un consultor. Podemos observar un consumo de 3 mAh, que es un consumo aceptable. Hasta los 4-5 mAh es un consumo que no va a gastar mucha batería. Si superamos esta barrera, entonces la batería va a tener un consumo exagerado. Más amperios tenemos en la fuente, menos va a durar la batería al cliente. Tenerlo en cuenta. Aquí tenemos una tablet de 7 pulgadas reciclada por el cliente. Podemos observar que tiene la pantalla LCD rota. El cristal o la pantalla táctil parece que está bien. Entonces, vamos a ver. Aquí te voy a dejar mi consejo. Cuando un cliente te trae algo para reparar y el dispositivo está sucio, sería aconsejable antes de entregarlo dejarlo limpio. De esta forma te vas a ganar un cliente y diría mucho sobre tu forma de trabajar. Vamos a desmontar esta tablet para ver qué componentes trae. Aquí tenemos los cables de la batería. Que están soldados directamente en la placa base. Para cambiar la pantalla tenemos que apuntar estos numeritos del Flex y de esta forma buscarla en nuestro proveedor o en AliExpress. Las placas de tablet de gama media baja tienen un diseño fácil para la reparación. Este es el PMIC porque tenemos alrededor todas estas bobinas. También tenemos el cristal de reloj. Seguimos con la memoria MMS, el microprocesador, la memoria y el IC de Wi-Fi. Si tenemos problemas de carga, vamos a medir voltajes alrededor del PMIC. Si tenemos problemas con el Wi-Fi, vamos a la zona de Wi-Fi. Al lado del CPU tenemos ese cristal oscilador. Aquí, más abajo, tenemos otro cristal. Tenemos alguno principal y otro secundario. Motorola V3, uno de los clásicos. Vamos a ver qué le pasa. Seguramente se ha quedado sin batería. Estos dispositivos aguantaban muchísimo tiempo. Retiramos la tapa trasera y la batería. Utilizamos una fuente de laboratorio para ingresar directamente corriente a la placa. Pulsamos el botón de encendido. El dispositivo enciende perfectamente. En este caso, hay que darle un arranque a la batería. Aquí vemos el pudor del metal para ingresar personas cuantas��elas. Eso es, además, lo que estáis ellos. Vamos a levantar el camino. Tenemos que dejar desieros. Lo que estáis, vamos a entrar. Subtitulam y va a dejar now. Ahora, vamos a dejar de comenzar se vegetar por después de una placa. No vas a recuperar. Estamosse en cuenta. ¡Suscríbete!